La Gobernación de Amazonas, a través de Textiles Amazonas, inició la venta de ropa, calzado y lencería a los afectados por las recientes inundaciones. Estamos nosotros realizando una venta de prendas de vestir para la población amazonense. En este momento estamos atendiendo a los sectores más vulnerables, aquellos que sufrieron inundaciones, que fue una instrucción que nos giró nuestro gobernador Miguel Rodríguez a aquellas personas que de verdad necesitan y puedan adquirir un producto a un buen precio para que tengan estas navidades felices. Por medio de los representantes del CLAP, estamos trabajando con la comunidad organizada. Ellos mismos hicieron su selección. Aproximadamente unas 200 familias están seleccionadas el día de hoy. Por esa metodología que nuestro mismo gobernador Miguel Rodríguez creó, que es la raza en la que ellos mismos escogen quienes son aquellas personas que de verdad necesitan adquirir estas prendas. Estamos recibiendo ropa garantizada por el Presidente de la República para todas las comunidades del Estado de Amazonas. Estamos agradecidos con el Presidente Nicolás Maduro por este despliegue. Este tipo de jornadas continuarán desarrollándose en otros sectores que también fueron vulnerados durante las recientes inundaciones que sufrió el Estado de Amazonas. Desde Puerto Ayacucho, en la Cámara de Juan Carlos Mendoza, Nadia Vallejo, Óptica Nacional.